Mujeres sin derechos en Irán. A raíz de la muerte de Masha Amini, asesinada por la policía, moral iraní, miles de mujeres se opusieron al código de vestimenta. La respuesta del gobierno está lejos de respetar sus derechos, pues instalarán cámaras de vigilancia en la vía pública para poder identificar y sancionar a las mujeres que no porten el velo, quienes podrían ser detenidas, multadas o castigadas públicamente. ¿Y tú qué opinas?